Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a un episodio más de tu podcast amado y deseado todas las semanas, La Esquina Podcast. Gente, estoy feliz y contento porque ustedes se están suscribiendo y si no estás suscrito ni suscrita, hazlo realidad y te amaremos hasta que Jesús y todos sus apóstoles lleguen aquí a la tierra nuevamente. Así que activa la campana de notificaciones y si no te gustan los contenidos en YouTube, estamos en Spotify y más de 21 plataformas en audio para que disfrutes estos contenidos mientras estás camino al trabajo, cocinando en tu casa o estás haciendo cualquier actividad, lo escuchas en audio. Y agradecer a la Casa Matriz que hace posible esto, Back Media Group, son los mejores produciendo y teniendo las mejores cosas. Si eres empresa, emprendedor, influencer, gamer o lo que sea, produce con ellos y crea contenido con los mejores. Así que gracias a Dios por hacer posible este podcast. Bueno, tengo un invitado muy especial, él ya pasó por aquí. Yo creo que, no sé si se acuerde, eso fue cuando era virtual, cuando empezaba este sueño de La Esquina Podcast. Y hoy está sentado aquí porque la vida es así. Uno no sabe cuándo se vuelve a encontrar, pero que chévere encontrarse amigos del medio y de la vida. Y hoy estoy con un gran invitado, así que damos la bienvenida y un fuerte aplauso al gran Salomón Bustamante. ¡Ey, qué bacano, qué bacano! Yo creo que fui uno de los primeros que acepté tu invitación. Estabas, no sé en dónde estabas, si estabas por allá lejos donde vivías antes o estabas en Barranquilla, no sé en dónde estabas tú. Estabas en París, estabas en Francia. Estabas en Francia, espantajopeando por allá. Espantajopeando por allá y te acepté la invitación, así es, y hablamos un poco de la vida. Pero bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estoy feliz. Nos conocimos hace muchos años y también estoy feliz de que crees esto. A veces creemos que porque los medios no nos dan la oportunidad, nosotros no somos capaces de hacer más nada. Y lo que tú estás haciendo ahorita es creando tu oportunidad, creando tu medio y creando tu espacio. Así es que te felicito porque sé que esto no es fácil. Te conocí, te conocí un pelado ayudándonos allá en RCN y hoy, hoy ves, hay cámaras, hay tres cámaras, hay luces, hay micrófonos. Así que viejo man, es la buena. Te felicito. Hermano, sabes que siempre, como te decía en el primer podcast y no lo han visto para él, no, bueno, es virtual, pero hay mucho contenido muy bueno ahí. Siempre te admiré, te respeté, hicimos una buena conexión, una buena amistad, que de hecho después cuando salí de RCN volví un día a Bogotá, entré al canal a hablar contigo. Cada vez que hay la posibilidad de vernos, hablarnos por ahí, siempre estás ahí. Y qué bueno que también he visto tu proceso desde que estabas en los medios tradicionales y también en esta nueva modalidad que estuviste en un tiempo digital. Entonces es bueno también ver eso porque, como te digo, siempre he sido un referente y siempre me acuerdo tus consejos cuando yo estaba pelado empezando en esto de los medios, que me decían, bro, de la constancia, dale por aquí, si tienes un proyecto no lo abandones, métele corazón. Y bueno, es lo que estamos haciendo con este proyecto. Y pasa algo que así como tú me dices, mucha gente ahorita lo estábamos hablando. Oye, yo me acuerdo de ti cuando yo era pelado o cuando yo estaba comenzando, tú me diste un consejo, pero bacano. Bacano que uno va creciendo y va dejando ese legado bonito a las personas como tú, a muchas personas que me he encontrado en el camino y que se acercan a mí a darme gracias y que yo también lo hago con las personas que me han enseñado y que me han dejado un legado muy bonito. Y esa es la idea. Porque hay muchas personas que son egoístas. Hay muchas personas que no quieren regalar lo que saben. Y eso creo que, como dicen acá, eso es barro, eso es barro, eso es barro. Entonces yo creo que hay que seguir dejando ese legado. Llegará algún momento en que ya yo me retire de esto y las personas que vienen atrás dirán, oye, Salo fue y es un referente para mí. Y entonces eso es lo que se busca, lo que se quiere. Y creo que Dios nos regala un don y uno debe saber aprovecharlo, pero eso sí, no ser egoísta con ese don. Sí, no, bien. Y la gratitud siempre va a permanecer de mi parte y los recuerdos buenos que me dejaron esas lecciones. Yo lo he contado aquí muchas veces. No volvería a trabajar porque nunca fui de medios tradicionales. Lo respeto mucho a la gente que lo hizo, pero yo soy más informal. Yo no encajo en un perfil de medios tradicionales porque, no sé, a lo mejor no es lo mío. A mí me gusta hablar, ¿cómo decir? Un freestyler. A mí me gusta improvisar sobre la marcha. Me gusta mostrarme como soy. ¿No te gusta un libreto? No me gusta un libreto, exactamente. Entonces por eso nunca fui apto. De hecho, muchas veces soñé con tener una sección en un canal y nunca me la dieron. Y en vez de decir como que no me la dieron, van a ver. Yo creé mi propia forma y hoy en día estamos con un canal y redes y todo esto y hablo con personas interesantes sin ningún tipo de decir los medios no sirven. Al contrario, respeto totalmente y todo lo que aprendí de los medios fue importante para mí y era algo que tenía que pasar en mi vida. Y nosotros también estamos en la obligación. Lo que tú estás diciendo es importante. Nosotros, los que nacimos en los medios tradicionales, a algunos les ha costado, y me incluyo, ha costado pasar a estos medios digitales. Ha sido un proceso difícil porque yo estuve en la cumbre de la televisión en Colombia con los mejores, en el mejor canal, cuando era número uno a nivel nacional y que a uno también lo veían por fuera. Entonces pasar de ahí y de repente darse cuenta que poco a poco eso va bajando y que ya los medios digitales están ganando fuerza y ya tienen toda la fuerza del mundo. Ha sido difícil. Ese cambio no ha sido fácil. Para mí no fue fácil, pero ahí vamos poco a poco. Todavía estoy aprendiendo, aunque a mí me encanta, me gusta la televisión, me fascina la televisión, hago televisión, pero esto también me está... Le estoy cogiendo gustico. Claro. Y no creas que a pesar de que yo nunca estuve, o sea, estuve por siempre detrás, yo aprendí a estar delante en el 2020, a mis 30 años. O sea, yo nunca me pinté delante sino que la vida me fue mostrando el camino para hacer un podcast. Pero cuando estaba en los medios tradicionales aprendí mucho de muchos maestros, ahí estás tú y todo eso. Y ahora que hablabas tú del pic en la televisión que estaba en el momento, yo coincidí con ese pic en un momento del tiempo, porque recuerdo que yo fui a RC en el 2012. Yo te he gastado en muchas historias, entonces es muy poco que te acuerdes de pronto específico. Pero en ese momento estaba protagonista de novela o de nuestra tele, no sé si todavía se llamaba así. Y era el protagonista de Oscar, de Edwin, de todo. Ah, ese fue la sensación. Y tú estabas en el prime de Muy Buenos Días. ¿Qué recuerdas? No sé si recuerdas esa etapa o qué momento recuerdas de tu paso por la televisión colombiana y Muy Buenos Días en ese año. Bueno, es que el paso mío por la televisión colombiana, que todavía sigo de paso, es muy larga. Pero sí, yo me acuerdo, si hablamos de ese pico, yo antes de estar en Muy Buenos Días, yo trabajé en estilo RCN por muchos años. Yo fui una de las primeras personas o uno de los primeros que estuvo en estilo RCN, porque anteriormente solamente existía director. Creo que era director, productor, asistente de dirección y yo. Éramos cuatro personas en estilo RCN y las presentadoras. Y yo era el que hacía todas las notas. Entonces, estilo RCN era el boom a nivel nacional. Mira, yo siempre lo digo, cuando yo llegaba con el micrófono de RCN, de estilo RCN, a cualquier lugar, eso era una locura. Las puertas se abrían. Y lo mismo pasó en Muy Buenos Días. Llegó un momento en que creamos un personaje, que era Salomón el comelón, en el que viajaba a todas partes. Yo conocí el mundo gracias a Muy Buenos Días y estilo RCN y obviamente Colombia. Pero lo que te quiero decir es que son muchas anécdotas bonitas que yo pude llevar a cabo gracias a esos dos proyectos que, te repito, en los dos estuve en la cumbre. Y en ese momento existían programas como protagonistas de nuestra tele o de novela, en donde hacíamos giras. Yo me acuerdo de una muy especial que hicimos acá justamente con Edwin Garrido, aquí en la ciudad de Barranquilla. Y, o sea, Shakira le quedaba en pañales a ese man. Shakira era los centros comerciales locos. Era una vaina. Era una locura. Y entonces uno era haciendo el trabajo y la gente, como uno también tenía un reconocimiento, se le acercaba a uno a pedir una foto, a un autógrafo, un abrazo, un beso. Me cogían las nalgas, me cogían las huevas. O sea, era un momento muy, muy, muy loco. Pero al mismo tiempo muy bonito porque uno se estaba dando cuenta que estaba haciendo un muy buen trabajo y todavía estos medios digitales no... Apenas se estaban asomando. Entonces son muchos momentos, son muchos momentos. Decirte uno es muy complicado. Yo estuve en el Mundial de Brasil 2014 con Muy Buenos Días. Estuve persiguiendo la selección Colombia y yo estaba en Brasil con muchos colombianos allá y te repito, era el boom. Yo solamente sacaba el micrófono o solamente con mi presencia la gente se me acercaba, me daba un abrazo, me decía qué chévere. Entonces, no, fueron muchos momentos bacanísimos y que nunca voy a olvidar. Sí, no, yo obviamente en muy menor escala cuando trabajaba. ¿Te acuerdas que a nosotros nos mandaban hacer a veces notas para implementar una cosa y preguntas en la calle? Y obviamente yo no me conocía. De hecho, una anécdota aquí, Insight, es que gracias a un micrófono que decía Muy Buenos Días, RCN, que yo estoy haciendo preguntas, se me acerca una señora y me dice, quiero una foto con usted. Y mi respuesta fue, pero si a mí no me conoce nadie, señora. No, pero usted es periodista y eso es respetable y yo sigo Muy Buenos Días. Y esa fue la primera persona que me pidió una foto a mí, simplemente porque usted... La primera y la última. La primera y la última. No, mentira, no. Por ahí he visto que te piden fotos también y eso es bacano porque esto lo ve y lo escucha mucha gente. Pero sí, esas vainas son bacanas y todavía. Y créeme que el paso de ser muy conocido o de que te pidas muchas fotos a que tal vez nuevas generaciones no te conozcan ha sido duro porque uno está en la época, yo a mis 41 años estoy en la época en que, como dicen por ahí, eres... Das colágeno y te quitan colágeno, ¿sabes? Entonces, como que yo estoy en una época intermedia en que conozco bien los medios digitales, conozco también los medios tradicionales y estoy como en esa balanza. Entonces, yo sé que los pelados de 20 para abajo no me conocen, pero las señoras de 50 para arriba me aman y me adoran porque soy un referente de todas las mañanas cuando ellas estaban haciendo el desayuno, antes para irse a trabajar o hacían todo eso. Entonces, es como un proceso muy bacano y muy bonito, pero también da duro. Da muy duro saber que después de mucho tiempo, de repente, a ti no te... No te piden tantas fotos como antes. Claro. O no te... O no te reconocen como antes. Entonces, ya ahí es donde empiezas tú a trabajar, no para que te reconozcan, pero sí como para seguir de cierta manera vigente porque nosotros trabajamos con los medios de comunicación y es cuando uno le empieza a meter también a las redes sociales. Y yo tengo una anécdota muy bonita con esto porque yo estaba justamente acá en Barranquilla, en un partido de la Selección Colombia y yo me había salido hace dos años de la televisión y ese paso de la televisión tradicional a los medios digitales a mí me estaba costando. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía por dónde enfocarme. Yo tenía seguidores. Tenía... Para esa época tenía 300.000 seguidores, algo así. Pero yo no sabía qué hacer con esa gente. Yo tenía eso de lifestyle, que era algo más, como decir, tranquilo, mostrar una foto con mi esposa, mostrar una foto viajando, pero no era algo fijo. Entonces, una vez estaba yo sentado y estaba con muchos influenciadores y estaba con actores y con actrices, con presentadores, porque una marca reconocida nos trajo a Barranquilla a ver un partido. Y ahí estaba el Mindo. Y estaba hablando con el Mindo. Estaba hablando... En esa época él tenía una novia, también reconocida. Estaba hablando con ella. Estaba con mi esposa y estaba yo. Estábamos hablando. Y el man me dice, Marica Salomón, ¿tú por qué no sigues con lo de la comida? Entonces yo le decía, Marica, es que a mí me da duro ese hijo de punto a paso, ese paso de lo... De lo no laboralista. Sí, entonces ahí me da duro. Me dijo, Marica, hazlo. Mira, mi mamá, yo me acuerdo que cuando iba para el colegio yo te veía y tú, yo te veía a ti como el man de la comida. Entonces empecé a hacer esa transición justamente. Eso fue agosto hace dos años más o menos, donde el Mindo me da ese consejo. Ustedes saben quién es el Mindo. Es alguien muy conocido, obviamente, en este mundo digital. Y que esa persona de la nada me diga, Marica, dale. Yo te conozco, pero tú puedes seguir ganando billete primero y segundo, mucho más reconocimiento que el que tenías antes. Yo dije, bueno, pero puta, ¿qué hago? Si tienes la comida, hágale a eso. Entonces eso fue un proceso muy bonito en donde empecé nuevamente y justamente él me lo dijo en agosto y un diciembre con mi esposa. Le dije, mi amor, yo estaba en Cartagena con ella. Nos fuimos a pueblear en algunos municipios y pueblos, valga la redundancia, en el departamento de Bolívar. Y ahí otra vez Salomón empezó a hacer contenido de comida, de no sé qué, para redes sociales. Y me fui enfocando en lo que siempre hacía yo, que era ayudar a emprendimientos. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita con mis redes sociales. Sí, de hecho el último, cuando grabamos la vez pasada, me estás diciendo, ahora que estamos en pandemia, porque era una cosa incierta, estoy ayudando mucho a emprendimientos caseros para que sea una plataforma de personas que, bueno, estamos en pandemia, no sabemos qué va a pasar en ese momento. Sí, y lo hice, y lo hice, y mucha gente me agradeció, y mucha gente me dijo, no jodas, gracias a ti, pude subsistir, pude vivir en este encierro. Porque una historia que ven 40 mil, 50 mil personas, de esas 50 mil, 60 mil, 70 mil, que vea el 10%, el 1%, saca, saca la cuenta de eso. Entonces, son 700 personas, 600 personas que ven, y que pueden ser tus clientes como tal. Entonces, es algo muy bonito, y es a lo que me estoy dedicando a través de mis redes sociales. Ahorita con lo que estoy haciendo también, lo intento hacer, hablo de la televisión, pero mi enfoque ahorita en redes sociales es ese. Qué bien. Y ahora estás en Barranquilla, volviste a la televisión. Sí. Después de, yo duré casi 20 años en RCN, duré cuatro años sin trabajo. Cuando digo sin trabajo, es que siempre trabajé, gracias a Dios, siempre tuve una entrada, pero hace cuatro años no tenía nada fijo. Yo me fui para un reality. Cuando yo salgo de RCN, o cuando me sacan de RCN, y no lo digo de mala manera, sino que me sacan porque el proyecto se acaba. Pensé que lo iba a decir de mala manera, pasé un clickbait aquí. Bienvenido a lo digital, Salomón. Entonces, a mí me sacan de RCN. Ajá. Y yo... Sacaron de RCN. Y yo... Sí, porque sacaba muy buenos días. Sacaba muy buenos días. Yo fui a pedir trabajo otra vez, porque yo estaba asustado. Yo no sabía hacer más nada. Yo no sabía qué hacer. Yo me siento con la persona que en ese momento estaba a cargo de las nuevas contrataciones. Y, obviamente, ellos no querían nada repetido. Ellos no querían mi cara otra vez ahí. Ellos no me querían a mí. Y eso era válido. Ellos a mí no me querían. Entonces, claro, yo con el afán de no quedarme sin trabajo, dije, ¿y, chica, ahora qué hago, marica? O sea, llevo casi 20 años de mi vida. Yo empecé aquí a los 19, 20 años en RCN. Y yo iba a cumplir 40 años y me dicen, no, hermano, gracias. Nos vemos. Yo, ¿qué hago? Imagínate. O sea, entonces, el primer lunes que no madrugué a muy buenos días, pasé llorando todo el día. Claro. Entré en depresión. No sabía qué hacer. A los que a muchas personas les envié mi ojo de vida. Y nunca me respondieron. Muchos artistas que yo pensaba que eran mis amigos me dejaron de seguir. No me hablaron más. Y fue en ese momento en que yo me di cuenta en que yo tenía el apellido de la empresa a la que le debo mucho, pero que al mismo tiempo yo era uno más ahí. Y ahí me doy cuenta y yo digo como que, ¿ahora qué hago? Yo era Salomón y yo ahorita me acuerdo que a todas las personas que tenían mi número guardado de teléfono, yo era Salomón RCN. Yo era Salomón Bustamante. Yo era Salomón RCN. Y yo caí en cuenta ese lunes y caí en cuenta esa semana. Yo le toqué y mandé hojas de vida a todo el mundo, a todos los medios. Hablo de Caracol, hablo de CMI, hablo de todos, de todos. Y nadie me respondió. Yo decía, ¿qué hago, Mariche? Me quedé sin trabajo. Me quedé literalmente sin trabajo. No sé qué hacer. Y en ese momento, bueno, yo tenía una plata ahorrada porque yo siempre he sido juicioso con eso. Y con esa plata, yo lo que hice fue que subsistí un par de meses. Gracias a Dios nunca dejé de poner plata en mi casa. Siempre puse el arriendo para lotar. Disculpa, ¿ya en ese momento estabas viviendo con el labio o todavía no? No, 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 no. Éramos novios. Pero yo dije, bueno, si algo, si me quedo sin plata, yo vendo mi carro. Me mudo para algo más pequeño. Empecé a ver una crisis que yo, que nunca, que la tuve antes de los 20 años. Claro. O cuando estaba comenzando a trabajar y volver nuevamente a eso, cuando yo vuelvo a eso digo, mierda, aquí está pasando algo, Salomón. Y fue, y me di cuenta que yo me dormí, como dice uno, en los laureles. Porque yo duré mucho tiempo ahí. Tal vez, por algo pasan las cosas, pero tal vez, yo me tenía que ir antes, explorar cosas nuevas. Pero yo dejé ahí pasar toda mi vida, entre comillas, laboral, en la juventud, 25 años, 26 años. Igual no me arrepiento. Porque le debo mucho RCN, le debo mucho a todas las personas que me ayudaron, a mis jefes en ese momento, a mi papá en la televisión, o a mis papás que fue Sergio Barbosa y J. Mario Valencia, que siempre estuvieron ahí para mí. Pero en ese momento, de la nada, bueno, es cuando me llaman, y me dicen, Salomón, vamos, este, el canal me vuelva a llamar para hacer un reality. Cuatro elementos. Cuatro elementos, me voy a México, casi cuatro meses a hacer un reality. Entonces, es donde yo me doy cuenta que yo puedo hacer más cosas, porque es que, semanalmente ahí, pagan muy bien. Mira, a mí me pagaban, a la semana, lo que yo me ganaba en un mes. Perdón, me pagaban, sí, me pagaban a la semana lo que yo me ganaba en dos, tres meses. Cuando era periodista de Muy Buenos Días o estilo RCN, allá me lo pagaban en semanal y yo duré ya casi cuatro meses metido. Saca la cuenta, o sea, yo gané un muy buen billete allá. Entonces, cuando yo salgo ya casi al final del reality, yo digo, no joda, bueno, ya, bacano, chévere, no sé qué tal, pero vuelvo a salir y pasa lo mismo. Me quedé sin nada que hacer. está esa vaina constante de que, no joda, ¿ahora qué hago? ¿Qué me invento? ¿Qué hago para producir plata? Porque es que yo le iba a proponer matrimonio a mi novia en ese momento, que es mi esposa ahora, y sí, tenía una plata guardada, pero ¿y qué pasa? O sea, ¿qué? Y ahí, este, me empiezan a llamar después para una novela, estuve en Paquererte, que actué con mi esposa, estuve en Germán, Germán también estuve actuando, entonces descubro otra faceta de la actuación, me queda gustando, pero no me llaman más para actuar, entonces, es donde yo digo, bueno, así como tú, un día dije, no, pero ven acá, o sea, yo no puedo estar dependiendo de otras empresas, y es cuando empiezo a darme cuenta que en Colombia existen convocatorias a nivel nacional en donde tú pasas tus proyectos, a mí me encanta escribir, ahí empiezo a escribir y empiezo a ganarme proyectos a nivel nacional compitiendo con otros, con otros productores y hago programas enfocados en el Caribe colombiano, pero son míos, donde yo los dirijo, escribo y presento. Y te ganaste dos. Me gané dos, en el 2020 con el Futic y en el 2022 uno que todavía siguen dando en Telecaribe, se llama Palante Caribe, que hice un recorrido del Putas en todo el Caribe colombiano y este que se llama Son Caribe, que sale este año para la televisión regional como tal, sale este año y es enfocado en el departamento de Sucre. Qué bien. Entonces, y ahí sigo camellando y la vida me sigue sorprendiendo. Cuando yo pensé que todo se había acabado, al revés. Ahí fue cuando comenzó en verdad mi carrera. Es que eso es lo bonito de la vida y yo siempre hago aquí este discurso, nunca se me olvida la conferencia o el discurso de Steve Jobs en Stanford cuando dice nosotros solamente podemos conectar los puntos cuando nos vemos hacia atrás en retrospectiva, nunca hacia adelante porque tú adelante no sabes qué va a pasar pero cuando te ves hacia atrás y dices me pasó esto y esto me llevó a esto y por esto es que voy conduciendo los puntos y digo aquí es que por todo lo que me pasó anteriormente. Quizás en ese momento no lo veo bien. Yo te doy un ejemplo claro. Yo cuando me fui que tú decías que yo empecé en Francia porque yo me fui viviendo de Colombia porque la estaba pasando mal y me fui cinco años viviendo en Francia y entonces empecé un podcast cuando quedo sin trabajo en Francia a 7000 kilómetros de mi familia y encerrado en una casa en el sur de Francia alejado de todo y empiezo un podcast que hoy en día estoy aquí teniendo un estudio y entonces conecto el punto y digo alguien no voy a decir el nombre cuando yo estaba de RCN alguien me dijo tú nunca tú no sirves para presentar programas de televisión tú nunca vas a poder estar haciendo nada de esto oye tenía razón no estoy en televisión pero hice mi proceso punk de yo mismo voy a hacerlo y lo voy a hacer desde mi canal desde mis medios digitales y hoy en día tengo esto y converso con personas interesantes entonces todo eso lo analizo en retrospectiva y conecto los puntos de que esto me sirvió para esto me caí me levanté y hoy en día tengo esto y sabes que eso justamente yo lo estaba pensando cuando vení en el carro porque yo dije bueno ahorita me van a entrevistar y voy a hablar un poco de mí pero yo todo lo que he hecho en la vida todo me ha servido para el Salomón de hoy para el Salomón porque yo me siento porque yo me siento una persona exitosa me siento una persona que ha hecho lo que ha querido y que sigue triunfando en la televisión y también ahorita en los medios digitales también en ese paso que estábamos hablando ahorita de mi paso por la televisión no sé qué a mí se me viene a la cabeza que en ese momento que estaba sin trabajo fue cuando le empecé a meter a lo digital y me empecé a ir muy bien porque también las marcas pagan muy bien entonces yo empecé a trabajar con marcas muy grandes muy grandes a nivel nacional e internacional me salieron contratos en donde me estaban pagando en dólares entonces yo estaba relajado en mi casa sin hacer nada supuestamente pero estaba produciendo por redes sociales por una historia te repito con una historia yo ganaba más que lo que me ganaba en un mes en el canal y es que es así entonces uno dice wow esto sirve pero la televisión siempre me está jalando siempre me está diciendo échate para acá y es lo que me gusta es lo que me apasiona yo cuando decidí volver al Caribe colombiano volver a Telecaribe yo dije es que yo estoy cómodo en Bogotá con mi esposa yo estoy tranquilo yo pues lo tengo todo acá vivo de redes sociales bacano pero me llamó me llamó mi raíz mi pasión que es la televisión y dije no voy a desaprovechar además que me hicieron una muy buena oferta y yo dije tampoco me voy a ir o sea yo no voy a hacer marica de desaprovechar esto y de dejar de trabajar además que yo tengo sueños con mi esposa y le dije bueno esta es la oportunidad para empezar a hacer esto y esto y esto y esto y esto y ella ahorita va a hacer otra cosa y otra cosa vamos a estar lejos pero la gente dice ay que ustedes están lejos que felices los cuatro no sé qué eso se lo deja uno a los pelados a los más pelados ella tiene treinta y pico de años yo tengo cuarenta y uno voy para cuarenta y dos dentro de poco y para mí me importa un carajo yo estoy enfocado yo para mí todavía estoy en la edad de hacer billetes para en diez años estar tranquilo en mi casa en Cartagena frente al mar relajado con mi esposa y tal vez con mis pelados claro así es que es si no y ya yo creo que tú tienes una coraza por tanta experiencia en los medios y estar expuesto o sea tu imagen desde que tienes 19 años estás en el ojo público digamos o sea sea por una cosa o por la otra y bueno digamos que ahora esto de las redes sociales hace que las críticas lleguen más cercanas hablo comillas pero al final tú como que sí a mí a mí a mí una crítica o una vaina o lo que me digan de mi relación justamente esta semana estaban hablando oye Salomón que pasó con la flaca están separados que no sé qué tal yo no estoy separado o sea lo que pasa es que la gente no entiende y como nosotros somos melosos y somos melosos cuando estamos juntos no entiende que yo estoy acá y ella allá entonces mucha gente está como asustada y me escriben a diario mira cuando yo dejo de montar fotos con ella dos semanas las personas me escriben ya ahora sí no creo en el amor ustedes terminaron ustedes están de pelea ustedes no sé qué digo y no o sea no simplemente ella está en Bogotá y yo estoy acá dijo man yo tampoco yo quisiera viajar todos los fines de semana para Bogotá pero por ejemplo el fin de semana pasado yo dije ay mi amor estoy mamado porque llevaba un mes trabajando todos los días otra vez rutina cinco en la mañana llegar a mi casa a las doce a cocinarme a hacer porque yo ahora estoy viviendo solo acá es como ese proceso de vivir solo lo que yo vivía a los veinte años ahora a los cuarenta años lo estoy viviendo otra vez pero también es bacano entonces yo la gente no sabe que cuando yo me veo con mi esposa para mí es una luna de miel otra vez porque tengo tiempo que no la veo uno va calienta la cama obviamente está con su mujer y se devuelve feliz y lo mismo con ella hasta que llegará un punto en que vamos a estar otra vez juntos del todo ella hizo un proyecto ahorita muy muy bonito Leandro Díaz y ella duró ocho meses por fuera en la Guajira nos veíamos de vez en cuando y yo creo que ese es nuestro trabajo y estamos bien estamos tranquilos yo estoy tranquilo yo yo lo que sí lo que sí he visto en mi vida son las tentaciones en qué sentido en que cuando me cuando me invitan no que es que vamos a un bar con unas amigas no tengo nada que hacer en un bar con tus amigas porque es que hermano sí yo estoy casado ojo casado pero no capado entonces obviamente yo estoy pensando siempre en que marica yo sé que a mí no me gustaría que mi esposa saliera sola con unos manes a un bar en Bogotá claro allá allá tampoco le gustaría que yo saliera solo con unas viejas acá en Barranquilla porque hombre evitemos esas vainas yo evito esa yo evito no Salomón tú eres agua fiesta me importa un carajo yo evito yo evito porque aunque yo sea consciente aunque yo sé lo que tengo en mi casa y yo sé que a mí en estos momentos no me interesa a nadie yo prefiero evitar prefiero evitar al máximo entonces yo prefiero no salir mucho digo en ese tipo de vainas no en la fiesta no sé qué yo salgo acá de trabajo de reuniones porque en este momento estoy enfocado en hacer billete punto ya así es que hermano quería hacerte una pregunta porque yo no la vivo obviamente la vives tú y es más por curiosidad que por esta vaina del morbo sino que yo lo he hablado en otro podcast que tenemos un mal podcast vayan a verlo que está genial con el Jaregi Roberto Uribe que yo Andy Alonso yo mi esposa es una figura no pública o sea obviamente no tiene nada que ver con eso y a mí como persona a mí me gusta eso porque ya yo estoy poniendo la cara todos los días en un podcast y tengo 250 episodios en las redes de pronto tú tienes otra forma de ver la vida es complejo estar con alguien bastante mediático alguien público alguna vez te costó para ti ni siquiera significa nada es una relación normal ¿cómo lo ves tú? a mí a mí me dio duro al principio con ella porque es que yo a mi esposa yo la conozco en el canal justamente ella era practicante ya yo estaba en estilo RCN ella me pide una foto a mí entonces yo la conozco a ella siendo ella estaba siendo practicante de talento o sea ella se encargaba de los talentos del canal pero ella no era o sea ella no tenía nada que ver con esto un día ya la llaman para hacer un casting para irse para City TV como presentadora ella pasa el casting estando en City TV le hacen otro casting como actriz ella queda y ella tenía ese don ahí esa cosa por dentro pero nunca la había explotado ella es comunicadora social también entonces yo la conozco a ella desde esa época ok o sea yo no te estoy hablando que yo la conozco a ella cuando ella ya era súper conocida cuando Laura cuando Laura no era nadie no era nadie o sea era para su familia pero para profesionalmente nada y desde ahí yo la conozco y desde ahí nos gustamos pero yo también fui yo digo no sé si inteligente pero yo le dije a ella sabes una cosa crece un poco más porque ella tenía como 21 años y yo tenía 30 años le dije crece un poco más este y nos encontramos en el camino así es que nos separamos un rato y después volvimos pero como yo yo sé cómo es ella eh eh cómo piensa ella yo soy muy tranquilo pero sí me dio duro cuando ella hizo una novela que era la primera el primer protagónico que ella hacía yo todavía yo eh tal vez se había tenido un par de relaciones con con figuras públicas pero no era nada serio entonces lo que quiero decir es que como no era nada serio ¿verdad? me desconcentré pero no pasa nada no pasa nada pero no era nada serio jale que esto es un podcast es lo que es bueno de esto no no es que estaban tocando la puerta perdón oigan mira entonces la vaina fue lo siguiente es que ella como eh como ella estaba en el en el en el canal y no era muy conocida yo lo que hice fue que simplemente me eh no sufro mucho por su reconocimiento aunque como lo estaba diciendo ahorita que me que que perdí la idea y es que cuando ella estaba en la novela en una novela e hizo su primer protagónico a mí me dio duro porque yo nunca había estado con una actriz de novios como tal había salido pero era así como mamando gallo tal entonces cuando 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 esto pasa y empiezan las escenas de besos mi hermano y yo digo mierda yo empecé a ver la novela como televidente ajá yo empecé a ver la novela como televidente y no como el novio de Laura entonces yo me empecé a empelicular y y me empezaron a dar celos ahí ok después de eso venían escenas de cama eh ojo ella no hace escenas de cama yo no sabía eh pero por contrato de ella yo nunca le dije a ella no hagas escenas de cama no yo ella es libre pero ella por contrato no hace porque no le gusta entonces me dice este yo veo una escena de cama viejo man al aire y esa besaderia yo digo mierda empieza a ponerme yo la vaina complicada entonces fue en ese momento más que cualquier vaina fue en ese momento como que se me se me chispoteó la vuelta ajá y cuando hace eso con la abeja pero eso ya está grabado y la abeja de ella que le dices claro no 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 entonces pasa algo y es que empiezo yo de intenso y ella empieza a sufrir del colon y de estrés por mi culpa ok entonces ella grabando no estaba tranquila por mi culpa porque yo tenía mucho que ver porque yo en ese momento yo no sabía que estaba pasando entonces ella estaba en montería grabando yo estaba en Bogotá trabajando y era ey en las mañanas eran era peleadera todos los días porque ella estaba allá y oye pero es que claro que este man te gusta estaba yo con ese chip de celoso impresionante pero eso me enseñó después justamente ella se fue a Bogotá y en Bogotá perdón no ella si ella estaba en montería se fue a Bogotá a hacer unas escenas de esa misma novela yo le caigo de sorpresa al estudio y justo ese día tiene escenas de besos con el actor entonces y de cama yo empiezo a darme cuenta como es eso esa imagen es completamente diferente a lo que uno ve en televisión las cámaras la vaina ponte aquí ponte allá no sé qué cuando ella terminara yo estaba escondido viendo la vuelta ya pero era porque yo le quería dar una sorpresa a ella como trabajábamos en la misma empresa yo estaba grabando una vaina arriba y cuando bajo al estudio donde ella está grabando la novela como para saludarla mi amor pues vamos a almorzar y tal y la última escena era esa yo la veo y de repente yo veo esa vaina y digo ah esta vaina es así ah y ahí yo le pido disculpas a ella mira perdóname mi amor porque yo pues yo no sabía que esto era así no sé qué tal ella me da un abrazo me dice gracias gracias por entender gracias por venir pero todo fue como una diocidencia en que yo llegara allá y y me diera cuenta de eso y desde ese momento dejé de ser celoso y desde ese momento estoy tranquilo por ella es más yo cuando ella está besando a alguien yo oye mi amor pero por qué no le cogiste más la espalda o por qué no le abriste más la boca o por qué no lo besaste así entonces ya con eso es súper súper tranquilo estar con ella ahorita ella en este momento está está subiendo ella no está todavía en el top top ella está subiendo y ojalá siga subiendo mucho más porque yo siempre en todos los posts que tú ves en mis redes sociales yo digo siempre la verdad mi amor vuela vete haz lo que te dé la gana ella estar con ella ahorita significa yo antes era Salomón Bustamante ahora soy el esposo de Laura entonces como que pero a mí no me molesta porque una cosa lleva a la otra y aunque uno tenga un reconocimiento bacano y sí mira yo me encuentro a la gente en los centros comerciales ella dice que a ella la conocen por mí porque cuando cuando ella entra a un lugar como ella ella siempre súper relajada y se viste súper tapada no sé qué como que nadie la reconoce cuando me ven a mí dice ese es el esposo de Laura y pan y la buscan a ella y muchas veces aquí en los centros comerciales que estaba yo por ahí de gimnasio comprando vainas cuando yo llego a un lugar ayer justamente me pasó y que eres tú qué divino eres y eres grande eres alto y tu esposa dónde está enseguida y eso me pasa muchas veces pero bueno yo creo que eso es este normal y una persona jala a la otra cuando yo estaba en el mejor momento de muy buenos días y ella apenas estaba comenzando y empezamos a hacer muchas notas para revistas y vainas como que la novia de Salomón y ahora es al revés y eso seguirá así entonces estamos como como tranquilos en ese tema y yo lo manejo muy bien soy muy tranquilo soy cero celoso y soy súper comprensivo y me encanta soy un esposo orgulloso y un esposo que admira todos los días al trabajo que hace su esposo y está bien porque uno se casa o hace pareja con una persona es porque es una persona es tu compañera o al revés compañero o compañero lo que quieran compañero entonces y tú disfrutas la felicidad de esa persona es tu felicidad y en teoría eso es lo que uno busca en las personas por eso yo soy súper en contra de estas vainas posesivas de que tú eres mi propiedad y yo no aquí nadie tiene nadie y eso se ve mucho en la costa bueno en Colombia a mí a mí créeme que si me pones como te digo no es por prepotencia pero mi experiencia europea yo he de 7 años en Europa y allá el chip es totalmente diferente y yo aquí en Colombia lo veo y aquí yo siento no todo el mundo pero siento que la media es relaciones tóxicas sí súper tóxicas tóxicas y son súper acá somos machistas mucho acá somos machistas y las mujeres también son machistas les encanta eso justamente yo tengo una anécdota también que una vez fui a visitar a mi esposa estaba allá en La Guajira grabando Leandro Díaz y vi que el actor que hacía de Onofre que era el típico machista en la novela que ese man salía a la calle y las viejas eran felices con el man o sea en vez de odiarlos lo amaban pero más más que a él como persona era a él como personaje entonces me encanta Onofre que bacano y en la novela ese man era un man machista era un man este posesivo con las mujeres salió con la mamá y con la hija o sea a las dos se comió y a las dos les parió un hijo entonces uno dice marica o sea y a las viejas en el pueblo en el sur en el sur de La Guajira les encantaba esa vaina y uno decía no joda verdad y eso existe claro y ese machismo y yo creo que que si un man que se va a casar no cualquiera se casa con una actriz porque para casarse con una actriz o con un actor o con alguien del medio hay que tener mucha paciencia pero eso pasa mucho uno a veces se pone a pensar yo a veces hablando con mi esposa como que y si yo fuera actor tal vaina y es complejo pensar eso que tú pensaste al principio de los besos la escena de gama la vaina esta vaina que a lo mejor si son no son lo que uno ve porque la cámara hace mucho milagro pero en el fondo uno se imagina como que a tu pareja besándose con otra persona entonces tiene que ser una no sé cómo se llama como una terapia tú mismo de ahí sabes que deja esas vainas al principio yo la hice mucho yo hice esa terapia bastante porque mucha gente me decía oye y a ti no te dan celos cuando tu esposo la están besando oye a ti no te dan no sé qué tal entonces como que yo decía no no así tranquilo y tal pero por dentro a veces como que me estaban dando ahí como que me daban ahí 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 al principio en la época mía de celoso pero pero después no después ya a mí me da a mí me da risa yo lo disfruto ya la gente lo entiende ya 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 ven más allá la relación entonces por eso yo no me estreso ni me ni me preocupo y estoy tranquilo y estoy feliz estamos felices obviamente como todo en la vida existen problemas hay problemas de pareja pasan en todas partes entonces pero de resto estamos bacanos felices ella en Bogotá yo acá en Barranquilla y cuando podemos nos vemos y la pasamos bacano bacano y Osalo Malera porque también como te digo he visto tu tu proceso como persona te conocí soltero después con él como novio ya eres un esposo de familia ahí está Olivia corriendo y y broder bacano bacano todos esos éxitos que te van llegando y sobre todo hablar un poco de esto de de que estás en Barranquilla estás en la costa estás en Telecaribe vuelves a tu a lo que te a lo que te gusta a ti que es estar en televisión en un programa de mañana cuéntame esa vaina esto esto pocas personas lo saben cuando Jota Mario se muere a mí unos unos meses antes me habla la la esposa y me dice Salo ¿qué estás haciendo? yo le dije bueno ahora nada estoy sin trabajo me dijo bueno Jota manda decir que estés ahí tranquilo que viene una vaina bacana yo no sabía pero Jota iba a volver otra vez a RCN y yo no no sé si fue la ansiedad no sé si fue el estrés no sé qué pasó y le dio lo que le dio y Jota lo internan en la clínica en Cartagena y bueno y él muere allá cuando eso pasa a mí me da muy duro me da muy duro uff todo puesto yo lo recuerdo y me da duro más porque él él fue una persona que me enseñó muchísimo en la televisión y y él me decía mucho vea vea aprenda 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 esto venga porque yo quiero que usted se quede acá y él me lo recordaba mucho entonces cuando todo esto te lo cuento porque cuando pasa esto yo como que yo como que digo otra vez se me cierran las puertas bueno me da duro porque se muere Jota obviamente pero otra vez se me cierran las puertas porque iba a volver otra vez a la televisión y era como que dependiendo de alguien para volver entonces bueno pasan estos cuatro años en donde yo hago absolutamente de todo hago absolutamente de todo para televisión y en unas vacaciones me me llaman y me dicen que son las vacaciones ahora de diciembre a decirme oye este te tengo una propuesta me reúno me dicen me explican el proyecto de qué se trata y digo wow y por qué digo wow porque desde hace cuatro años yo estoy pidiendo a los ángeles a la persona que tú creas o al espíritu o a Dios yo estoy yo no yo no estaba pidiendo volver a la televisión yo estaba pidiendo estar nuevamente en un formato en un formato matutino en un magazine de esta índole yo lo estaba pidiendo fueron cuatro años donde yo todos los días viejo man todos los días yo soy una persona muy creyente yo pedía 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 y trabajaba por porque yo yo no es tanto pedirlo sino estar preparado todos los días me preparaba yo soy de los que practica vocalización de los que lee todos los días así sea un capítulo de un libro de los que siempre está informado siempre estoy estoy listo para lo que se venga entonces yo siempre yo siempre lo estaba pidiendo y justo se me da y cuando me dicen que en Telecaribe yo me alegro mucho más porque tampoco muchas personas no saben pero yo comencé en Telecaribe como asistente de cámara yo era el que le cargaba la cámara y justamente hace dos días me encontré al camarógrafo con el que yo comencé y le dije tú no te acuerdas de mí yo hace 20 años te cargué la cámara aquí por seis meses yo era tu asistente salíamos a grabar y el man claro marica me acuerdo de ti entonces todo eso yo dije volver a Telecaribe volver a levantar un canal ¿verdad? porque yo sé que a mí me sigue mucha gente de afuera digo de afuera de la región Caribe me siguen de Bogotá a Medellín y así están mis estadísticas en redes sociales me sigue la gente de Bogotá Medellín Cali Barranquilla y Cartagena entonces yo yo me estoy trayendo a esa gente para que se den cuenta de la cultura del Caribe colombiano y yo estoy trabajando hace rato y hace rato yo estaba tocando las puertas para volver acá lastimosamente por X o Y motivo no se me habían abierto pero esta vez yo no lo busqué a mí me llamaron y me trajeron a Barranquilla fue una decisión complicada porque hombre yo estoy casado hace un año mi pareja mi casa está en Bogotá lo que te estaba comentando ahorita pero volver acá hacer un matutino coger otra vez la rutina de levantarse a las 5 de la mañana hacerse el desayuno preparar la ropa preparar el maquillaje preparar la vaina llegar al canal no sé qué tal todo eso y volver a vivir eso de una manera completamente diferente anteriormente yo lo yo lo hice como realizador yo lo hice como camarógrafo yo lo hice como periodista yo lo hice como videógrafo ya esta vez lo estoy haciendo como presentador algo que soñé que estaba soñando y que lo estaba pidiendo y se me dio y hoy lo estoy haciendo y bueno yo estoy sorprendido porque nos ven desde muchas partes y quedo sorprendido porque veo que nos escriben desde Estados Unidos desde Europa nos escriben desde en Santander nos ven mucho en Bogotá también en Cali y uno dice wow esta vaina se ve en todo el país o sea porque ya hay una hay una carta abierta ya no solamente son Caracol y RCN ya está Tele Antioquia Tele Caribe Tele Pacífico y todos tienen show matutino ok todos entonces estar acá y estar en la pelea con todos esos canales que bacano que bacano y que bacano que la gente lo escoja a uno así que estoy muy feliz de estar en Barranquilla llevo creo que un mes todavía acá en Barranquilla llevo un mes acá en Barranquilla me ha costado adaptarme porque la Barranquilla que yo dejé hace 20 años no es la misma porque yo estudié aquí en Barranquilla es que eso te iba a decir yo que hablamos en el primer podcast tú eras mesero de una pizzería cuando empezaste aquí y estudiaste aquí yo estudio acá yo quise estudiar en la mejor universidad para mí en ese momento de comunicación social para mí es la norte ya y yo dije bueno pues para hacer eso mi madre me dijo sabes que para estudiar en esa universidad en esa época el semestre me costaba dos millones y pico en esa época imagínate que eso fue hace rato este mi mamá no tenía el billete entonces yo dije bueno voy a trabajar entonces trabajo en una pizzería con una persona que se llama Bernardo Mesa que en ese momento gerenciaba esa pizzería llamada Pizzas Piccolo acá en la ciudad de Barranquilla que ya no existe acá y ahí empiezo yo a camellar y no terminé con mis amigos de la universidad porque era yo trabajaba un semestre estudiaba un semestre trabajaba un semestre estudiaba un semestre para poder pagarme la universidad entonces mi carrera que duraba cuatro años y medio duró como siete o ocho años ok entonces para yo para yo poder estudiar graduarme y bueno y y Barranquilla cambió muchísimo claro la Barranquilla es más yo me iba en moto desde yo vivía en la carrera cuarenta y jefe número ochenta setenta y dos eso era al frente del parque santo cachón o sea yo me iba en moto desde ahí hasta la norte cogía la moto pero sabes una vaina este antes cuando tú cogías la cuarenta y seis creo yo o la cincuenta y uno ve no me acuerdo perfectamente tú ibas para allá y dijo man eso era monte 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 para acá monte para allá y eso era lejos o sea tú lo sentías lejos yo vivo en vía campestre después de la norte y obviamente lejos todavía lejos pero antes yo estuve en el sagrado toda mi vida y después de la norte eso era monte y tú decías aquí no hay nada yo para ir para mi casa para ir para mi casa que hacía yo eso se sentía a otra dimensión hoy en día se parte de Barranquilla prácticamente claro entonces ahorita y es más siguen arreglando pero la Barranquilla de ahorita a la que yo dejé hace tiempo es completamente diferente me está gustando esta ciudad otra vez yo cuando vivía acá yo no me quería ir para Bogotá bueno pero por cuestiones de oportunidad me fui pero Barranquilla ha cambiado bastante está muy bonita aquí hacen nota el billete con cojón como dice uno hay billete hay vainas para hacer hay muchas cosas para hacer entonces es como esa oportunidad de otra vez volver a mi tierra volver al Caribe colombiano hacer lo que me gusta y ganarme la gente y es que tú sabes una vaina que muchas personas no saben es que cuando cuando tú te ganas a la gente del Caribe a la gente de la costa te ganas a Colombia entera y te lo digo por rating porque yo antes estaba muy pendiente a eso perdón el rating anteriormente se medía en la costa si tú te das cuenta en todos los realities hay costeños si tú te das cuenta en cualquier programa hay costeños los programas a nivel nacional siempre tienen a una presentadora costeña un presentador costeño y eso es ¿y las novelas? en las novelas si se dan cuenta la mayoría de las novelas que pegan a nivel nacional son de la costa hablemos de Leandro Díaz de La Dorita hablemos de la de Diomedes hablemos de este man que cantaba el de Lunar Acá Rafael este man Escalona hablemos de todas esas novelas todas son costeñas y son las que el costeño y el esa vaina no la yo creo que la única novela bueno no la única no me voy muy bien pero la que fue un boom así últimamente bueno Betty que es Cachaca y Germán Germán el más es Germán el más es Germán pero el resto la mayoría son costeñas claro pero te digo que hay muchas novelas costeñas y siempre es más en los realities para que tú sepas siempre cuando sacan a los costeños de primero hacen lo que sea para que los costeños vuelvan porque entonces es es una vaina complicada porque acá vemos mucha televisión no sé si es que no tenemos nada que hacer pero acá sí vemos televisión en la costa y bastante entonces los costeños siempre hacemos somos parte importante de la televisión colombiana ya como también son los caleños los paisas pero pasa algo pero que esta región son 12 millones casi no sé cuánto por ciento del país pero pero acá se ve mucha televisión y entonces anteriormente hace mucho rato los canales apostaban mucho porque aquí antes no sé si se acuerdan ustedes son muy pelados todavía pero los canales nacionales no se veían muy bien acá en la costa hace muchos años y yo me acuerdo que cuando estaba en RCN hicieron una campaña hasta con Calero yo me acuerdo que Calero era como que la imagen de la campaña en donde el canal que era el canal 3 ponte tú que antes era RCN se pasaba al 9 porque había una mejor señal en el 9 como tal entonces era como que hicieron una campaña gigante en carnavales de Barranquilla se vino todo el talento para acá hacíamos recorridos también en la costa mucho siempre nos mandaban de la nada Salomón tu viajas ahorita para la costa ¿por qué? porque teníamos que mostrar la costa porque acá se ve mucha televisión y en la costa estábamos bajitos entonces es eso los costeños somos importantes muy importantes para la televisión nacional y yo quería rescatar a mi gente estando desde acá presentando desde un canal que ve mucho costeño lo ve mucho y hoy me di cuenta de eso porque estábamos en directo y dije bueno abramos las líneas porque quiero saludar a la gente y las líneas se colapsaron pídate tú y yo dije wow nos está viendo mucha gente y gente de acá bueno y gente de todas partes entonces volver a la costa volver a mi canal Telecaribe es un placer es un honor y más que ahora el canal está cambiando y ya no es el mismo canal de antes de hace mucho tiempo que tú solamente veías vainas documentales esos viejos donde se veía esa imagen la vaina de mi pueblo esa vaina Sepia pero claro todos esos programas están volviendo Contacto volvió están haciendo todo lo posible para que vuelva también Cheverísimo este tipo de formatos que anteriormente eran tal vez un poco más serios nos contratan a nosotros personas entre comillas jóvenes para hacer una vaina diferente una vaina agradable una vaina dinámica y es lo que está pasando está con Jairo Martínez y Valeria Valeria Charriz reina del carnaval de Barranquilla Valeria que ha pasado dos veces por este podcast saludos a Valeria cuando fue reina y después que terminó de ser reina Vale, vale, vale Vale ahí para ella esto es nuevo pero lo está haciendo muy bien Valeria es una pelada que acá la quieren mucho en Barranquilla por creo que a todas las reinas las quieren muchísimo entonces con Vale hemos hecho un buen click con Jairo también y chévere porque estamos tres generaciones Valeria tiene 24 años yo tengo 41 y Jairo tiene 66 entonces cada uno aporta una vaina bacana al programa entonces este vamos bien vamos bien llevamos un mes al aire vamos muy bien estamos marcando bien nos va bien en cuanto a rating pues por así decirlo somos uno de los canales regionales más vistos a nivel nacional entonces eso me pone muy alegre y el programa está dando de que hablar y la gente y el mejor rating que uno tiene es en la calle y la gente me lo está diciendo en la calle y en las redes sociales que bien viejo Salo me alegra y me alegra que estés aquí en mi casa en tu casa también que Barranquilla fue tu casa y yo lo que digo es eso que desde el Caribe se pueden hacer muchas vainas de hecho lo que yo hago en este podcast es decir brother dónde están esos manes que entrevistan grandes personas en Barranquilla porque antes tenían la concepción yo que soy barranquillero no es que aquí en Barranquilla no hay un culo que hacer no es que aquí en Barranquilla no se puede hacer nada hay que irse para Bogotá yo estoy esa es mi filosofía yo estoy peleando con que si se puede hacer voy a ir a Bogotá voy y me devuelvo voy y me devuelvo pero mi matriz está aquí en Barranquilla y como estamos en la era digital yo puedo llevar este mensaje aquí a la China estando en Barranquilla no y ahí justamente ahorita muchas personas se están yendo ya de Bogotá porque dicen Bogotá ahora está imposible hay mucho trancón yo le agradezco mucho a Bogotá y esa es mi casa Bogotá en estos momentos es mi casa pero Bogotá está imposible muchos actores muchos artistas presentadores están viviendo en sus ciudades donde nacieron en Cartagena Barranquilla Medellín Cali y si lo llaman para un proyecto van lo graban y se regresan yo ahorita voy a hacer un pues me llamaron hace poco para hacer un casting en Bogotá yo voy y lo hago y me regreso punto ya porque yo ahora estoy acá de base y la idea mía también es en un futuro estar no sé si en Cartagena o en Barranquilla espero que en Cartagena siempre y cuando vea las condiciones porque es que yo no le había prestado mucha atención a Cartagena hasta que vivía acá en Barranquilla yo dije no joda Barranquilla es tronco de ciudad Cartagena es del putas también pero hablo del tráfico y en estos momentos yo sé que aquí no se habla de política pero hay una una administración pésima en Cartagena entonces hay un mierdero en Cartagena yo no yo no soy de ninguna rama ni izquierda derecha pero lo que te quiero decir es que ahorita hay una muy mala administración Cartagena está muy fea todo el mundo lo dice no lo digo yo todo el mundo lo dice y yo de estar en Barranquilla viviendo en Barranquilla en estos momentos y que he ido a Cartagena uno dice no joda hay diferencia se nota un cambio absurdo se nota muchísimo y Barranquilla está creciendo y es un muy buen mi vida claro no y lo que te digo no es para no es para echar mala vibra sino aquí son aquí son espantajopos pero de resto de resto hay que ir a los extremos o eres espantajopo eres demasiado chirrete y eso no estoy con ninguno en los dos pero bueno pero bacano acá es más yo juego mucho con Valeria justamente porque le digo oye tú sí eres espantajopo joda tú sí eres espantajopo pero me mando gallo al de amigo de amigo bacano bacano ojalo hermano estoy feliz y contento que hayas pasado por aquí por fin presencial hermano porque hemos hecho virtual hemos hablado de ese momento hasta ahora a ver si lo podemos hacer y bueno ya estás aquí en Barranquilla de verdad gracias papá por el tiempo gracias por eso desde como te digo desde que éramos compañeros en RCN hasta ahora siempre tenemos una buena relación una buena amistad y bacano poder ver como te digo en retrospectiva la vida de cada uno y aquí tienes siempre el espacio que quieras hablar de lo que sea aquí tienes siempre disponible este este podcast y lo que te dije a ti desde un principio este la idea es dejar un legado yo no yo no me siento viejo pero la edad la edad llega la edad empieza a correr yo tengo ya 41 ahorita en un mes o menos de un mes cumplo 42 y uno empieza a correr y los años cuando llegan los 40 viejo man te empieza a echar para arriba y lo bonito de esto es que uno puede dejar un legado y lo que estábamos hablando ahorita estoy muy feliz porque todo lo que he hecho en mi vida ha valido la pena para ser el Salomón Bustamante de hoy en día vuelvo a ser Salomón Bustamante vuelvo ya el apellido de la empresa se me borró estoy agradecido con todas las cosas que me han pasado con todas las personas que me he encontrado te lo digo a ti y se lo digo a alguna persona que me está viendo o escuchando que ha pasado por mi vida siempre lo agradezco estoy agradecido al 100% y la idea es esta la idea es que tal vez puedo ser ejemplo o puedo ser lo que estábamos hablando ahorita puedo ser ese referente de muchos que ahora están comenzando y que les gusta escuchar podcast y que les gusta también ver este tipo de entrevistas que bacano que bacano y que y que y que yo pueda dejar ese granito de arena porque yo sé que alguien que haya escuchado esto hoy se va a animar decir no joda si este man pudo porque yo no si pillas la vuelta entonces nada gracias a ti gracias a a todas las personas que que hacen esto posible y y felicitarlos porque están haciendo un trabajo muy bonito y los felicito porque porque ustedes ustedes buscaron su espacio ustedes no se quedaron esperando que alguien los buscara ustedes y después de esto créanme que van a venir muchas cosas positivas en la vida y nada pues un saludo a todos los que me escucharon a los que me vieron y a ti y y gracias por la oportunidad de estar aquí sentado contigo para mí también es es un honor y una bendición y Josélo siempre bienvenido aquí ahora mismo si no lo conoces porque si eres pelado y la vaina ahí están sus redes sociales tienes menos de de 20 años no me conoces si eres generación como es centennial si yo tengo en mis redes sociales bueno ahí está arroba salud gustamante tengo buenos seguidores ahí en instagram más de 600 mil seguidores tengo ya en instagram en tiktok todavía tiktok me ha dado duro tiktok me ha dado duro tiktok no es fácil tiktok no es fácil para mí pero ahí voy tengo más de 50 mil en tiktok ahí voy en twitter tengo más de 300 mil seguidores en facebook ya estoy llegando a los 40 mil ha sido un proceso arduo esto de las redes sociales pero ahí voy en todas me encuentro como arroba salud gustamante y en tiktok y en facebook me encuentro como salomón gustamante san miguel entonces ahí pueden pueden buscarme si quieren saber un poco de mí si quieren saber quién soy pueden hablarme pueden hacer lo que ustedes quieran ahí por mis redes sociales a la orden lo que necesiten hermano encantado nuevamente gracias a ti y gracias a todos ustedes señoras y señores sabes que suscríbete para que nos hagas felices te amamos con nuestro corazón y activa la campana de notificaciones y si prefieres escucharnos en audio estamos en spotify califica el podcast con 5 estrellas y hay alrededor de 21 plataformas para que te las vaciles en este podcast maravilloso y también agradecer a la casa matriz que hace posible esto back media group esto es una iniciativa para producir grandes contenidos y si tú quieres hacer grandes contenidos contáctalos y produce con los mejores Salomón Bustamante en esta ocasión me acompañó yo soy Andy Alonso esta es la esquina podcast sigue luchando por tus sueños vacílatela y buena vibra para todos nos vemos en un próximo episodio hablamos chao nos vemos